Hola a todos, hoy vamos a hacer unos muffins super ricos, saladitos así que como estamos ya de grandes comilonas y todo, esto sirve para cualquier ocasión de picadita, para ver un partido de fútbol, para hacer una cena más divertida y más ligera para lo que queráis así que vamos a ver ingredientes y empezamos bueno, primero de todo, poner el horno a precalentar a 180 grados, calor arriba y abajo para que se nos vaya calentando yo voy a utilizar unos champiñones al ajillo, que ya os dejo bajo el enlace como los he hecho voy a utilizar 6 lonchitas de jamón de York bacon en taquitos, jamón serrano en taquitos las cápsulas para los muffins dos tipos de queso para fundir, nata fresca, rulo de queso de cabra y rulo de queso de cabra con piña y almendra y yo creo que con esto ya lo tenemos para preparar muffins de dos clases y veréis que cosa más rica lo bueno de los muffins es que podéis aprovechar y hacer de un montón de formas y de un montón de sabores así que vamos a utilizar yo por ejemplo utilizo la bandeja de magdalenas así que me imagino que si tenéis, utilizarla también porque es donde mejor quedan y empezamos bueno, vamos a empezar por poner las cápsulas vamos a poner ahí así así y así bueno, si me preguntáis las he cogido del chino así que buscadlas en vuestros chinos porque estas son del chino ya tenemos esto hecho vale, pues vamos a hacer 6 de una cosa y 6 de otra vamos a empezar por hacer a ver, ponemos primero vamos a poner un poquito vamos a repartir el bacon ay, me falta el tomate frito bueno, sabía yo que me faltaba algo digo, aquí me falta algo bueno, vamos a empezar por poner un poquito de bacon en trocitos en 6 vamos a poner unos pocos vamos a repartirlo entre 6 así no hace falta que lo pongamos todo porque si no lo vamos a petar y no vamos a poder comer nada más así que vamos a ponerle el bacon vamos a poner un poco de jamón serrano esperad te voy a coger aquí lo abro con un tenedor vamos a poner unas lonchitas de jamón si lo abro bien yo creo que esto mejor lo cojo con una cucharita porque este está hecho a trocitos pequeñitos ponemos una cucharita encada una cucharita así otra aquí nos ha caído un trocito y ahora vamos a poner tomate voy a coger otra cucharita para el tomate vamos a ponerle una cucharada de tomate frito bueno, una cucharada de estas de café con leche no cojáis una cucharada sopera así y ahora le vamos a poner un trocito de queso y le vamos a poner un trocito de estos de queso de piña por ejemplo estos quesos son los que compramos para Nochebuena y todo eso y se nos quedan por ahí y no sabemos ni qué hacer con ellos pues mirad ya os estoy dando una idea es una forma también de utilizar todo lo que nos queda de fiambre de navidades en las casas así que vamos a cortar un trozo esto le va a dar un sabor agridulce ponemos una loncita en cada uno y este de momento lo tenemos luego pondremos la mezcla que quiero por encima y le pondremos queso ralladito y este ya lo tenemos ahora vamos a hacer el de champiñones vamos a coger los champiñones y intentemos coger que no vamos a quitarle el caldito tan soltado vale esto no lo vamos a poner vale pues ahora cogemos y ponemos cucharada de champiñones en el fondo esto es champiçalajillo cubrimos el fondo bueno bueno que rico por favor así así vale y ahora voy a coger seis lonchas de jamón de york les voy a dar un un corte así y voy a triturarlas con nuestra mambo voy a darle unos golpes de turbo a ver ahora le damos ay claro siempre me pasa lo mismo es que no me acuerdo nunca de cerrar el este a ver porque esto es muy rápido y ya lo tenemos voy a coger más fácil porque hay alguna trocita de loncha que no se ha hecho otro golpe de turbo y ya lo tenemos perfecto mirad ha quedado perfecto voy a sacarlo a un cuenquito para seguir rellenando los champiñones ahí sí lo sacamos todo con la espátula bajamos los restos y lo dejamos bien porque luego vamos a batir huevos con nata con un poquito de orégano ahora lo veréis así vale pues ahora vamos a coger la cucharita que no sé que he hecho de ella bueno cojo otra no pasa nada será por cucharas y vamos a poner encima ahí encima de los champiñones ponemos ponemos una cucharada del jamón york picadito fijaros que rico por favor así lo repartimos y ya lo tenemos y ahora vamos a cortar y ahora vamos a cortar un trocito de queso de cabra sin lo que es queso de cabra solo sin piña ni nada a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo que rico cortamos cortamos un trocito voy a coger un trocito de papel de cocina un cuchillo para no mezclar sabores quitamos la primera tapita y vamos a hacer seis ponemos uno así dos tres y ya el último así perfecto y ahora le ponemos tomate frito por encima como hemos hecho antes vamos a poner una cucharadita de tomate una cucharadita de tomate así y así vale ahora ya los tenemos lo que son preparadas la base la tenemos toda ahora lo que vamos a mezclar son huevos nata orégano y un poquito de pimienta voy a coger los huevos vale pues ahora vamos a coger cuatro huevos los vamos a poner no hace falta que limpiéis el vaso si tiene que dar algo de jamón de york no pasa nada ponemos una tarrina de nata fresca si no tenéis nata fresca podéis poner nata para montar vale que tenga pues doscientos gramos porque más o menos hay doscientos aquí vale ponemos nata así vamos a poner un poco de orégano esto ya al gusto igual que la pimienta y un poquito de sal una pizca porque ya sabéis que lo que hay aquí casi todo es sola así que vamos a cerrarlo y lo vamos a batir a velocidad cuatro vamos a ponerle un minuto tiempo un minuto a velocidad cuatro que nos lo bata bien ya terminado cancelamos vamos a bajar ha quedado fenomenal y lo vamos a repartir entre los muffins así que vamos a ir poniendo por todos espero que no me haya quedado corta y lo vamos a ir y lo vamos a ir repartiéndolo así poquito a poco ahí pues justito ha quedado o sea que la medida es perfecta ya nos ha quedado vacío y ahora vamos a ponerla al horno de 25 a 30 minutos bueno que se me olvidaba que eso de fundir por encima podéis poner mozzarella especial para fundir ya el que más os guste vale vamos a ponerle un poquito por encima este es el toque final este es el que se me ha salido un poquito o sea que este se va a quedar pegado el papel y todo ya veréis ahí vale lo tenemos al horno 15-20 minutos se acaba de sacar del horno han estado 20 minutos fijaros que pintaza tienen vamos a ponerlo en una bandejita dejamos que se enfríen un poquito porque si no es esto no hay quien le meta a mano y lo probamos bueno como veis esta es una presentación bárbara podemos intentar están aún muy calientes vale pero quiero ver si puede salir uno mirar si que sale lo que al estar caliente se abre mal pero quiero abriros uno para que veáis como queda por dentro si lo dejáis enfriar queda toda una pieza vale mirad voy a abrir esperad lo corto con una tijerita mirad queda toda una pieza lo veis lo que hay que dejarlo enfriar un poquito más están deliciosos así que espero que os gusten darme un like suscribiros a mi canal y un besote para todos y todas compartidme hasta la próxima receta